La gobernadora dejó abierta la posibilidad de que se desdoblen las elecciones. Durante los años en que gobernaste la provincia de Buenos Aires, siempre fueron simultáneas con las elecciones presidenciales. ¿Lo ves factible? ¿Estarías de acuerdo? Más allá de que vos eventualmente no seas candidato en la provincia. No creo que eso ocurra, te digo sinceramente. Porque Macri no la va a dejar a Vidal. No, no quiero ponerlo en esos términos. Lo que vos no querés decir desde tu postura política, digamos. ¿No creés que Macri la deje a Vidal desdoblar la elección? Porque creo que va a ir un bloque muy coherente en cuanto a la ciudad, la provincia y la nación votando el mismo día. Más, creo que había que replantear en algún momento no tantas elecciones desdobladas por todos lados. No podemos estar en campaña permanentemente. Porque ahora están las PASO que amplía los términos electorales. Y encima de eso, tenés desdoblamiento, tenés provincia, empezás a votar en marzo. Entonces la gente dice, bueno, escuchame. Habría que replantearle dejar la convocatoria de elecciones a tiro de decreto del gobernador, digamos. Unificar todas en la medida que se pueda. Habría que buscar concentrar lo más posible las elecciones de las provincias, de los ejecutivos, las legislativas. Bueno, algunos países inclusive tienen cada cuatro años todo, ¿no? Claro. Mucha discusión con la cuestión electoral del año que viene, que es desdoblada. Que las PASO no, muchos intendentes, la debés haber escuchado, dicen no, las PASO no porque se gasta plata. Otros intendentes que dicen no, las municipales solos. ¿Eso qué te parece que es una estrategia electoral en función de la necesidad de cada una de las fuerzas que la propone? Puede haber alguna especulación, algún interés, pero yo creo que estamos tan próximos ya, de una manera u otra, de cara a la cuenta regresiva, al calendario electoral, que no veo que se altere de la manera que se ha hecho hasta ahora o en la última elección. Creo que sí es un debate que se puede dar a futuro. ¡Gracias!